Volvemos al Consejo Municipal en vivo y en directo con Martín Pigazzi. Allí hay tensión en la puerta precisamente. Martín, te escuchamos y te vemos. A ver si podemos hacer contacto. Seguimos trabajando aquí enfrente a lo que significa el ingreso por calle 1 de Mayo. La puerta, la única que ha quedado como acceso para poder estar en el interior del Consejo de la Ciudad de Rosario. Las últimas perspectivas y los rumores que corren los pasillos aquí del Consejo es que entre las 13.30 y las 14.00 podría comenzar esta sesión por demás de polémica. Y que finalmente tendría el visto bueno de la mayoría de los concejales. Digo de la mayoría porque serían 22 votos a favor, contra 6 en contra, para que salga de manera definitiva el descanso dominical. Quienes se oponen serían todo el arco del PRO y se suma a ellos para hacer el sexto voto, Rosúa, que se pronunciaría en contra como ya lo ha hecho conocer de manera pública en las últimas declaraciones desarrolladas durante lo largo de la semana en curso y la anterior. Mientras tanto, para destacar que si bien no hubo ningún tipo de previsión antes de que sucedieran los hechos que estuvimos reflejando respecto del encuentro de los dos grupos antagónicos, ahora sí hay una numerosa cantidad de policías aquí apostados trazando un pequeño lugar, un vacío en el que estamos ubicados nosotros. A mi derecha podrán ver entonces a los empleados de comercio, los referentes del gremio que están desarrollando todas las actividades pertinentes a la percusión y a los cánticos proclamando la necesidad de aprobar este derecho de los trabajadores como el descanso dominical. A mi izquierda, en este momento, están pronunciándose nuevamente los empleados de Coto. Entendemos que son, en su mayoría, referentes de la ciudad de Buenos Aires y también de Santa Fe, que han venido a pronunciarse en contra de lo que está buscando el sindicato de los mercantiles. Frente a esta situación, ahora está la policía trazando un pequeño perímetro, aislando a un grupo del otro, cosa que no había pasado en un principio. Y de esta forma, ahora, los ánimos se han calmado, al menos por el momento. Vamos a guardar qué sucede, obviamente, dentro del recinto. De acuerdo al resultado que se pueda obtener en la jornada de hoy, también va a ser consecuente con los ánimos que se van a vivir aquí en la calle. Leo, teniendo en cuenta que hay intereses encontrados y que, una vez más, los trabajadores se ven desbordados por este tipo de situación. Y un dato llamativo es que un grupo de patovicas, un grupo de seguridad privada, estén custodiando a los empleados de la empresa Coto. Una situación bastante paradójica. No nos resulta nuevo, sino que ya lo hemos reflejado. El año pasado, a instancias de lo que ocurría también con un despido masivo, se llegó a este tipo de situaciones en el marco de una negociación conciliatoria en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, aquí en la delegación local de la ciudad de Rosario, allí en San Lorenzo y Ovidio Lagos. Por el momento, aquí el clima está bastante tranquilo. Siguen los cánticos encontrados a favor y en contra de esta iniciativa que se está desarrollando y que será sometida a votación por todos los ediles del cuerpo deliberante de la ciudad de Rosario. Nosotros seguimos aguardando algún tipo de novedades. Por el momento, aquí ya se ha controlado la situación. Decimos, hay policía de acción táctica, además de motorizada, formando parte de este cordón de seguridad, tratando de aislar a los grupos antagónicos. Y siguen las conversaciones de los referentes de distintos grupos para llevar algo de tranquilidad y sobre todo atenuar los ánimos que estaban bastante altos y excitados a la hora del mediodía, durante nuestra primera salida, donde reflejamos cuál era la situación que se vivía con la llegada de la caravana de empleados de comercio, luego de bordear toda la manzana y hacerse presente en la puerta de calle del primero de mayo. Bien, Martín, muchísimas gracias. Ante cualquier novedad, volvemos con vos.